¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de uno de los 10 ejemplares del Pagani Sonda R-Evolution que busca nuevo propietario en la nueva versión 2021 de la Monterrey Carwick y bueno, este ejemplar no es solamente uno de los Pagani más salvajes y codiciables sino que también está prácticamente nuevo con poco más de 1000 kilómetros recorrido y bueno, hablemos de aquello. Bueno, como sabemos la marca italiana Pagani ya acaba de coronar la cima de su línea con el nuevo modelo Guaira R un modelo que llega para suceder al salvaje modelo Sonda R sin embargo, aquel coche se demostró que se podía llegar mucho más lejos con las versiones mejoradas que fueron llegando después. Una de ellas es el Pagani Sonda R-Evolution, una VER mucho más exclusiva y ligera de este modelo que tiene 800 CV de la cual solamente llegaron a fabricarse 10 ejemplares. Ahora uno de estos está en venta aprovechando la actual, la nueva versión 2021 de la Monterrey Car Week que se está celebrando durante estos días. Esta unidad de hecho comenzó su vida en el año 2010 como un Sonda R común y corriente aunque un tiempo después recibió la actualización Evolution lo que significó mejorar mucho más su rendimiento. De esta manera, esta unidad añadía a su famoso motor tipo B12 de 6 litros atmosférico una potencia adicional de 50 ACV para tener como potencia 811 CV y como par máximo 711 NM suficiente para tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora, tan solo 2,7 segundos y alcanzar como velocidad máxima 370 km por hora. También recibió llantas de magnesio más ligeras y nuevas pinzas para mejorar mucho más la carga aerodinámica de este vehículo, gracias especialmente a la llegada de una ala trasera adicional. Todo esto se suma a cada una de las gominolas con las que presentaba el Sonda R como por ejemplo una caja de cambio secuencial de competición con embriague multidisco, así como un tubo de escape y con él con recubrimiento cerámico con un sonido ensondecedor. Bueno, aunque lo más interesante de todo es que este coche que está prácticamente para estrenar ha recorrido apenas 1016 kilómetros hasta ahora. Todo ello, este vehículo puesto a la venta por la compañía de subastas RM Sotivis aspira a hacer una venta millonaria dentro de esta versión 2021 de la Monterrey Car Week, sobre todo teniendo en cuenta su exclusividad y que su precio cuando estaba nuevo era vertiginoso. Esto costaba 2,2 millones de euros, algo así como 260 millones de pesos chilenos y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.